El Máster de FP de Ciberseguridad es un máster que los alumnos pueden realizar cuando acaban un grado superior vinculado a tecnologías digitales. CESUR lleva impartiendo másteres de FP desde el año 2021 y en el 2022 empezamos con el Máster de Ciberseguridad. La acogida ha sido muy grande ya que tenemos alumnos jóvenes que acaban de terminar un grado superior así como alumnos que actualmente están trabajando. Estudio y trabajo. Estudio aquí en el Máster de Ciberseguridad y trabajo en soporte on-site en oficinas de la farmacéutica. Estuve estudiando sistemas y hubo una asignatura que era Ciberseguridad y el profesor hizo que me interesase mucho por el tema y decidí estudiarlo. Estamos haciendo un simulacro de un ataque de ransomware que sería similar a un entorno empresarial real y lo que estamos buscando es que los alumnos sepan cómo defenderse ante ese tipo de situaciones en un entorno real. Los ataques de ciberseguridad están integrados en todos los módulos que podemos encontrar en cualquier curso de ciberseguridad porque al final es un incidente que tiene que ver con muchísimas disciplinas y cada uno de los analistas estará preparado para defenderse a su manera. Es muy importante que sepan reaccionar ante un ciberataque porque puede evitar males mayores y esta alerta temprana y esta detección temprana puede ser clave a la hora de gestionar el ciberincidente. Lo que tendrían que hacer los alumnos en esta situación, en la vida real, en un escenario real, es adaptarse a los protocolos de la compañía y seguirlos a rajatabla. En este módulo aprenden a gestionar todos los procesos en base a la normativa vigente y a las regulaciones locales del país, en este caso España. En este módulo van a aprender a enfrentarse a diferentes tipos de ataques de ciberseguridad, a diferentes tipos de amenazas, vulnerabilidades, ya que van a saber cómo hacer análisis forense, van a saber cómo hacer un pentesting a nivel más básico, van a saber enfrentarse a diferentes tipos de incidentes de ciberseguridad y van a poder poner en práctica todos los conocimientos durante todas las sesiones prácticas que se van haciendo durante el curso. Pues hemos hecho actividades como analizar vulnerabilidades y qué impacto tenían en las empresas. Pues me gusta mucho la asignatura de análisis forense, ya que analizamos drones o móviles y vemos todo su contenido. El campo de la ciberseguridad está altamente demandado y se calcula que para 2024 se necesiten más de 80 mil profesionales dentro de España.